reciban un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para informarte en tu canal hechos internacionales bienvenidos sean todos y muy especialmente a quienes ya forman parte de nuestra comunidad de facebook y de youtube a propósito de unas fotos del año 2006 que fueron reveladas el expresidente vicente fox ha arremetido en contra de evo morales y maduro y los señala por ser compadres fox estaba furioso tras ver estas imágenes y ha dejado en claro algunas advertencias que por supuesto en breve te contaremos por cierto ahora que mencionamos al exmandatario de bolivia nos enteramos que el congreso que cuenta con la mayoría abrumadora y que pertenece a evo morales aprobó las elecciones en bolivia aunque algunos detalles aún están por aclararse esta decisión ya ha sido tomada y hoy te contaremos todo lo que debes de saber sobre esta noticia vicente fox expresidente de méxico acusó en redes sociales a evo morales y a nicolás maduro de ser compadres socialistas comunistas a pesar del descontento de los mexicanos al tipo de gobierno que se vive en venezuela y en bolivia los internautas le recordaron al polémico empresario de la marihuana una fotografía tomada en el año 2006 confirmado compadres socialistas comunistas maduro evo y lópez escribió vicente fox en sus redes sociales que utiliza diariamente para criticar al gobierno actual empresarios mexicanos sigan engordando el caldo a lópez y pagarán las consecuencias mexicanos no al comunismo fueron sus palabras esta no es la primera vez que vicente fox critica duramente a la hora expresidente de bolivia hace unos días calificó como la peor regada que méxico haya otorgado asilo político a evo morales y celebró la libertad del expresidente de brasil lula da silva acusado de enriquecimiento ilícito amigo lula celebro que estés libre bien por ti comparto contigo la regada del pretenso dictador y peor la regada de su compadre en asilar a la hora prófugo de la justicia en bolivia así lo escribió el expresidente de méxico mi amigo evo morales cometió un error dice lula da silva ante las críticas de vicente fox en contra del gobierno federal y de las acusaciones de evo morales y nicolás maduro los internautas le recordaron al polémico expresidente una fotografía del 2006 cuando ambos sonrieron y se tomaron de la mano aunque bolivia y méxico se encontraban en tensión por los comentarios del expresidente en contra del régimen que mantenía evo morales vicente fox anunció la intención del ahora refugiado mexicano de vender gas en el país al revelar los datos los internautas calificaron de hipócrita vicente fox y le pidieron dejar de criticar al gobierno federal cuando él tuvo acercamiento con el polémico dictador de bolivia evo morales al igual que con nicolás maduro presidente de venezuela por otra parte nos enteramos que el congreso que cuenta con mayoría abrumadora del movimiento al socialismo más el partido de evo morales anunció que aprobaron las elecciones en bolivia la fecha para que la transición tome los carriles de la normalidad aún no está faltan algunos muchos detalles que podrán poner una luz al final del largo túnel de violencia y represión que vive el país desde el 20 de octubre cuando se consumó el histórico fraude aquel día el hombre que hoy está en méxico bajo asilo tras su renuncia se proclamó vencedor a pesar de las irregularidades denunciadas desde el país presidido por andrés manuel lópez obrador conduce a la numerosa fracción de la agrupación que todavía le es leal hasta cuando el gobierno mexicano podría transformarse en cómplice de los delitos que pudiera caberle a su huésped si continúan las órdenes de desestabilización en lugar de las de pacificación evo usa su condición de exiliado y sus canales de comunicación para victimizarse y agitar las calles después de haber sido un profanador serial de la constitución política del estado y las leyes de bolivia mientras tanto anlo su anfitrión suma dolores de cabeza a su desorientada estrategia de abrazos no balazos que pareciera hundir a méxico aún más en la violencia narco sumado a un invitado político que le aumentará las jaquejas en chile en tanto se inició el proceso para la reforma constitucional el camino se inició pero el que hemos orquestado no cesa equiparar las revueltas en santiago y a lo largo de todo el territorio con lo ocurrido en ecuador o colombia o lo ya crónico de venezuela o de bolivia podría resultar parcial sobre todo en estos últimos dos casos donde la base de las protestas se da en la falta de legitimidad de dos gobiernos la dictadura de nicolás maduro líquido aparte de su pueblo luego de que éste se levantara por los atropellos a las instituciones y los golpes contra la asamblea nacional 7.000 venezolanos fueron ultimados y otros miles fueron instigados bajo el régimen de caracas el desconocimiento de morales hacia su constitución fue sistemático nadie en el continente se ocupó de bolivia hasta que fue demasiado tarde tarde el brasileño lula da silva reconoció que su amigo no debió presentarse a una cuarta contienda electoral pues su error sentenció fue el único estandarte de la izquierda latinoamericana que admitió que el líder boliviano forzó la voluntad del pueblo sin embargo ya era tarde los amigos aconsejan cuando se anotician de los errores desde el 2016 que evo viene tejiendo ese laberinto en tanto el general dios dado cabello presidente de la asamblea nacional constituyente continúa con su eslogan desestabilizador de brisitas lo anuncia provocador a los cuatro vientos se entusiasma con que un manto de sangre inunde la vapuleada bolivia se celebra a sí mismo y ningún dirigente que represente su espacio en américa latina marca la imprudencia de tales palabras miedo complicidad parecería que quienes reciben órdenes de cuba temen contradecirlo algunos sobreactúan socialismo del siglo 21 quizás esperan agazapados que esa brisita pueda llegarles la respuesta popular que sí podría provocar esa brisita es un huracán que se gesta igualmente peligroso y extemporáneo dirigentes que esgrimen biblias como espadas y gritan versículos sagrados en templos de la democracia el sentido común parece haberse extraviado en parte de la región finalmente algunos consideran que la caída del presidente boliviano no sólo debería inquietar a los populistas de extrema derecha evo morales lleva muchos años atacando la democracia boliviana desde que llegó al cargo en el 2006 ha concentrado cada vez más poder en sus propias manos ha denunciado a la oposición en términos cada vez más despectivos y ha puesto a sus seguidores en instituciones claves desde la emisora pública del país a su más alto tribunal cuando morales empezó a chocar con el límite de dos legislaturas para los presidentes estipulado por la constitución que él mismo había defendido en el 2009 su enemistad hacia cualquier apariencia de estado de derecho se hizo aún más evidente en el 2016 celebró un referéndum vinculante que le permitiría permanecer en el cargo de manera indefinida cuando una mayoría de bolivianos rechazó la propuesta morales recurrió a su control cada vez más fuerte de las instituciones para salirse con la suya en el 2017 el tribunal supremo sentenció que poner límites a la duración del tiempo en el cargo violaría los derechos humanos de morales gracias a esta extraña decisión morales pudo presentarse a otra legislatura en el cargo este año para garantizar su elección en la primera ronda celebrada el 20 de octubre necesitaba obtener una mayoría de los votos o superar a su seguidor más inmediato en el menos un 10% a medida que pasaba la noche y la comisión electoral oficial del estado actualizaba los resultados en tiempo real resultaba claro que iba a quedar muy lejos del objetivo fue entonces cuando el recuento de votos se congeló repentinamente durante 24 horas el sitio web de la comisión electoral no ofreció más actualizaciones después se denunció oficialmente el resultado final supuestamente morales había obtenido el 47.1 por ciento y carlos mesa el 35.5 por ciento ganando las elecciones directamente la poderosa evidencia circunstancial de fraude electoral logró inspirar lo que años de ataques más sutiles a las instituciones democráticas no había logrado hacer millones de bolivianos salieron a la calle para pedir una elección justa los amenazaron y golpearon bandas pro gubernamentales de forma paulatina pero segura el ánimo del público se volvió contra morales parte de la policía y el ejército de bolivia dejaron claro que ya no estaban dispuestos a cumplir sus órdenes violentas cuando una misión independiente de observadores de la organización de estados americanos públicos su auditoría de la elección este sábado el secreto quedó revelado después de que la oea anunciara que había habido claras manipulaciones en el voto en un informe muy duro morales aceptó nuevas elecciones unas horas después cuando decenas de sus aliados empezaban a abandonar el barco que hace un día dimitió a su cargo la partida de morales señala tanto un cambio en la política latinoamericana como una punzante refutación de la ingenuidad por parte de la izquierda occidental aunque siempre ha habido pruebas contundentes de sus inclinaciones antidemocráticas nuevos líderes socialistas como hugo chávez en venezuela y morales en bolivia se celebraron ampliamente como el futuro rostro de américa latina y con esto llegamos al final por el día de hoy recuerda comenta y comparte esto fue hechos internacionales